Recordemos que hay un procedimiento que se tiene que cumplir para poder limpiar todas estas pintas que se hicieron. No es como que podamos llegar ahorita y ya empecemos a trabajar. Es cantera, es un material que se puede dañar si no hacemos un procedimiento adecuado. El INA nos tiene que supervisar también para poder llevar a cabo el tema. Yo creo que al menos esta semana, bueno, lo que queda de esta semana, la que sigue, estaremos trabajando con el INAH a través de servicios públicos, viendo cuál va a ser el mejor método para poder despintar ahora sí que toda la zona de la Excedra. Ya ahorita sí hay personal de servicios públicos que está recogiendo la basura, haciendo la limpieza, digamos una limpieza general del primer cuadro de la ciudad, el centro histórico, pero sí el tema de las pintas, tardaremos un poquito más para evitar dañar la cantera que está en la Excedra. ¿Estaba lo cubierto con material anti-graffiti? Sí, ya desde el año pasado ya se había hecho ahí un tratamiento, esperemos que esto nos facilite, pero insisto, el centro histórico está protegido por el INAH, entonces tenemos que apegarnos también a los procesos que nos marquen ellos y a los procedimientos para poder entrarle a la limpieza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!